Me acompaña aquí en estudio en esta primera parte nuestros buenos amigos artistas, el director del Teatro Nacional Rubén Darío, don Ramón Rodríguez, a propósito de la Serenata de la Madre y el destacado artista, cantante, don Jimmy Daniel Paz, mejor conocido como el famoso Jimmy Boom. Pero don Ramón es boom por el boom, por un boom boom. El boom boom que es de anoche. Fíjense que me están contando de que usted tuvo una caída, no recaída. Entonces, pero si no me ha contado que había en testigo, yo creo que era una de esas caídas producto de la Gustavia, de un amigo mío. Gustavo así dice, pero es que Gustavo anda acatando los precios y si está vencido o no. Y entonces el hombre, a veces se vence él. Sí, se vence él. Se vence solito. Pero, pero, pues que ese abrazo usted lo componga porque si no, no va a poder. Dirigir. O se puede ir con una mano. Se puede ir, como aquel pitcher, Abbott, que pinchaba con una mano, nada más. O se puede dirigir. No, no, no hay maestro con una mano, no, en la historia, ¿verdad? Muy poco, lo he visto. Pero después se le han de haber cortado las dos a algunos. Seguro. Sí, en alguna cosa. Don Ramón, cernarte a la madre, cuéntenos. Bueno, todos los años nosotros y este fin de semana que pasó, tuvimos ya, digamos, una primera muestra de lo que es el amor a nuestras madres a través de dos grandes espectáculos. Uno que fue una gala lírica internacional que la organizó Encanto, Teatro Nacional, Camerata. Y ayer nuestro gran amigo Runa Labud, con sus 50 años, que comenzó a celebrar. Con Ronald no sabemos si se juega un 50, cada año son 50, 51, 48. Él pierde el 50. 50. 50. Y fue exitoso igual, muy lleno. Este de Ronald es un espectáculo muy emblemático. Ronald siempre se pone nervioso cuando llega. Y no sé qué, no, le digo, si ya la gente... Me puso como 500 mensajes vía Messenger. No me estás pasando el anuncio, no me estás pasando el anuncio, no lo veo, no lo veo. Necesitas ya de eso. Y ayer la gente, mira, llenísimo. Entonces son más de 40 años en esta fecha que él hace este emblemático espectáculo, uno de los mejores de lo que es el folclore nicaragüense. Y nosotros el miércoles hacemos uno que ya tiene como unos 10, 12 años de tradición. Y es siempre alusivo a los ritmos que tuvieron en boga cuando nuestras madres bailaban, que es el mambo, el cha-cha-cha, los boleros. Todos esos ritmos que de una u otra manera calaron al corazón de la gente. Y va a estar Jimmy Boon, Rebeca Molina, Adilia Gutiérrez, estará Álvaro Villagra, La Camerata, ya está. Y vamos a tener un cuerpo de baile haciendo, pues, bailando los ritmos de la época. Y las melodías, lógicamente, y un mariachi que va a hacer la parte de la serenata con las canciones a la madre. Será el miércoles 29 a las 7 p.m. Y los precios son muy accesibles. Yo te traje seis boletos para que refleje tres páginas. Las primeras tres llamadas se llevan de dos en dos, ¿verdad? Sí, así es. Para que vayan a... Puedan ir dos de un lado, dos de otro lado, dos mixtos, todo. Así es que entonces aquí tienen, para que los bloquean, ahí está, y los vienen a traer aquí a la recepción del canal, ¿verdad? Las tres llamadas que se den ahí por teléfono al canal, pues, se llevan para poder estar este miércoles a las 7 de la noche. Y vamos a poner el mensaje comercial, como dicen. Y seguimos hablando porque también vamos a hablar con Jimmy Boon, que va a estar cantando ahí. Adelante con el mensaje comercial, ¿qué hay? ¿Lo tienen? El Teatro Nacional Rubén Darío y Camerata VAC presentan Serenata a la Madre. Mambos, cha-cha-cha y boleros. Con la participación de Adilia Gutiérrez, Rebeca Molina, Jimmy Boom, Álvaro Villagra y Mariachi Sol de América. 29 de mayo, Sala Mayor, 7 de la noche. Boletos a la venta en la taquilla del teatro. Amor eterno e inolvidable. ¿Pueden llevar a mamá y a mamacita? Las dos cosas y también es para todas las edades, el repertorio es muy atractivo, haremos música de todos los géneros y estoy seguro, pues, que jóvenes como Jimmy Boom, Álvaro, la Rebeca, que son los artistas que nosotros trabajamos frecuente con ellos. Ayer estuvimos en San Carlos, muy lindo, muy lindo. El sábado estuvimos en la Plaza 22 de agosto y hemos andado, pues, trabajando, llevando este mensaje de amor a la madre en este mes, pues, que es importante para los nicaragüenses. Una de las cosas que a mí siempre me ha llamado la atención es que en muchos países se celebra el Día de la Madre en agosto, el segundo domingo de agosto, el segundo domingo de mayo, pero Nicaragua es 30, ¿verdad? Y nunca se cambia, como que eso también influye. Nosotros ya lo discutimos, pues, porque, oye, viera que allá en los 70 fue pleito. Yo sé, yo sé, yo me recuerdo de esa ley, no estaba muy niño, pero he leído y recuerdo eso, porque creían que era por otra persona. Así es, y aquí ya se instituyó por el 30 de mayo, madre, agua, madre, tierra, y entonces, todas esas cosas, ya se le dio otro significado. Pero don Jimmy Boom, Jimmy Daniel Paz, ¿qué va a estar cantando ahí? Pues, de todo un poco, vamos a darle un poco de mambo, vamos a darle un poco de bolero, vamos a recordar al inmortal Juan Gabriel, ¿verdad? En un par de temas lindos para las madres, y pues, la verdad es que muy contento, muy contento de ser partícipe de ese gran homenaje. Ahora, ¿cuántas canciones le van a tocar a usted? Porque estaba viendo, fíjese que me le digo yo, ¿tenes un video para tenerlo ahí a la hora de promoverlo? Sí, me dice, tengo uno que se llama miedo, pero yo, lo primero que se me, miedo, o sea, sin miedo era, entonces le puse sin miedo, viera todo lo que me salió en el YouTube, entonces, viera todo lo que me salió, entonces, pero es parte de la última producción. Mi última producción musical, un tema, rey de música del coronel de la bachata, ese tema, pues, ya tiene aproximadamente unos seis meses de estar por ahí, en las redes sociales, y pues, a la gente le ha gustado muchísimo, me ha encantado, más la trama del video, que es bastante fuerte, pero muy bonito. Es que, ya vio usted ese video, no lo he visto. Es que el coletazo, nada más cuando viene todo. Oigan, mire, dice que se imaginó, dice que se peleaba con su doña, y que le pasaban y ocurrían un montón de cosas, pero no le pasó nada a la doña. Gracias a Dios, no. Vamos a despedir cuando vayan con ese video para que lo vuelvan a ver a los que estaban viendo antes de entrar al programa. Pero, ¿qué más podemos decir, don Ramón, de esta serenata de la madre? Y los felicito, como siempre, por su dirección artística y dirección general del teatro. Bueno, fíjate que una de las alegrías, pues, que nos da también es el hecho que lo hemos llevado a los departamentos. Tuvimos también en este proyecto con Intur, en la Plaza 22 de Agosto, mucha gente. Igual ayer en San Carlos, aún con lluvia, la gente estuvo con nosotros. Y hemos estado haciendo una programación ya a partir de los primeros días de mayo, porque ya estamos como en los últimos meses de prueba del aire. Ya tenemos el aire nuevo, casi todo el equipamiento es nuevo. Y eso ya significa que la temporada se va a normalizar, porque antes tuvimos impases que teníamos abiertos 15 días, otros dos semanas, tres semanas. Era por las luces y el aire. Por el aire, entonces aprovechábamos los espacios que los ingenieros nos daban. Pero ahora ya va de corrido y este mes hemos ya, vamos a finalizar con 22 actividades. Para ser el primer mes después de un año de inversiones. Plinio, mira, y hemos invertido casi más de 60 millones de Córdoba este año. Faltan unos detalles, lógicamente, para que el aire quede completamente de paquete, cero millas, como dicen, es muy moderno. De repente sería bueno que mandara un día para hacer un reportaje, para que nuestro pueblo conozca sobre todo el esfuerzo que hemos hecho y el esfuerzo que se ha hecho desde todas las administraciones del teatro, porque ese fue el talón de Aquiles de todas, era la factura eléctrica. Gracias a Salvador Mansell, a Anatrel, al Banco Interamericano de Desarrollo, que realmente nos apoyaron y ahora vamos a tener cierto alivio, porque también tenemos la instalación de 440 paneles solares que nos van a generar, lógicamente, cuando hay sol, ¿verdad?, alrededor del 25% de la energía que consumimos en el día. Esa es una de las cosas interesantes de crear un teatro ecológico, ecosostenible. Fíjate que nos sentimos orgullosos, comunicamos, que es el primer proyecto piloto de Centroamérica. El BID, ese era un esfuerzo del BID. Yo te digo. Carlos Melo. Sí, Carlos nos apoyó y también nos apoyó. No te diera cuento de Carlos Melo, que nos iba a apoyar en eso. Sí, sí, no, si vos nos empujaste ahí. Porque le decía yo, no, ¿qué va a hacer? ¿Qué le va a dar a este Carlos Melo? Esos argentinos son mentirosos. No, pero Carlos no. ¿Y cumplió? Carlos cumplió con creces, porque no solamente nos apoyó en, primero en el diagnóstico, que no lo teníamos, para buscar recursos tenemos que tener un diagnóstico. Después nos dio recursos para una primera etapa del cambio del 80% de todas las luminarias del escenario. Ahora se siente más fresco, más cómodo. Y después todo lo que significó más de 1.600.000 dólares en el aire acondicionado. Más otros recursos con el proyecto de la prevención de la violencia a través de la música. O sea, que creo que... Prevención de la violencia a través de la música. Un día vamos a hablar de eso. Sí, tenemos videos y todo. Entonces creo que nos sentimos orgullosos de ser este primer proyecto piloto del BID. Y sobre todo que es un teatro que tiene un nivel internacional de reconocimiento por su programación, por nuestros proyectos sociales, porque nosotros beneficiamos a 40.000 jóvenes, niños, adultos mayores, jubilados, maestros, en todas nuestras presentaciones en el año. Cada concierto, cada actividad que sea el teatro, se hace un ensayo general igualito al de la noche. Jimmy puede dar fe de eso, intacto como es, y se benefician a los de 1.200. Es que lo que es el ensayo es con público y viernes. Con público, pero sin parar. Sin parar. O sea, como decimos nosotros, en vivo sobre síntomas. Así es, así. Eso nos alegra porque es un proyecto que los compañeros jubilados, los maestros van con mucho, mucho cariño. Y realmente nos alegra mucho y se llena muchísimo. Eso disfrutan. Disfrutan, suben a bailar, al escenario. A lo mejor y mandas cámaras el miércoles a las 3 para que mire que no estén viendo. A la hora que están en el ensayo. Va a ser más interesante pronto el trasbastidores que el propio evento. No, fíjate que a los dos llegan. Lo que pasa es que ellos viajan, vienen de Nicaragua. Es un proyecto con el INSS, pues entonces vienen jubilados de todas las regiones. Y a veces nosotros vamos a algunos lugares. Entonces, creo que al final ese mismo concierto de ayer en San Carlos es producto también de sacar el teatro hacia las ciudades. Ese es otro de los temas que también se está logrando. Que los artistas vayan desde la calidad de teatro nacional a las comunidades. Ya que no puede venir siempre la gente desde ahí. Sí, ayer estuvimos. Se da un pedacito de sabor y la gente lo disfruta. Ayer los hicimos bailar hasta de cabeza. Y lo bonito es que estaba lloviendo y ellos estaban bailando, estaban disfrutando. Ahí es donde se cayó, ¿no? No, ya regreso. Pues no digo nada. Pero bueno, gracias, don Ramón. Le agradezco. Te voy a la familia y felicidades por 45 años, ¿no? En la bolsa de noticias. Te estoy esperando. Yo te ofrecí. Vamos a hacer la celebración, no se aflija. Con violines y con Jimmy Boone cantando. A la orden. Ahí. En el Salón de los Cristales hay algo. Lo tenés a la orden porque el Canal 23 y la familia siempre nos han apoyado. No solo a nosotros como Cameras, sino a todos los artistas sin distinto de ideología. De nada. Aquí siempre ha sido abierto para todo. Y te agradecemos porque apoyar a los artistas realmente es contribuir a que nosotros como nicaragüenses tengamos siempre esa identidad que a través de la obra de Darío, de los grandes artistas como Camilo Zapata, como todos los que nos han dado su venia artística, pues contribuimos a fortalecer esa identidad. Y vamos a estar siempre nosotros promoviendo estas actividades artísticas. Recordamos a los amigos que llamen, que aquí hay tres entradas para dos personas, para estar este miércoles 29 allá en el Teatro Nacional Rubén Darío, en esta serenata a la madre que tienen los artistas, entre ellos Jimmy Boone, con quien nos despedimos de esta primera parte para que ustedes vean la calidad artística que va a haber. Y gracias nuevamente a don Ramón Rodríguez, director general del Teatro Nacional Rubén Darío. ¡Gracias!